Leo en el libro de Proverbios Un amigo cuando estaba en tercer grado, su maestra anunció que toda la clase tomaría lecciones de natación en la piscina al aire libre. Les dijo que habría tres clases, una para principiantes, otra para nadadores intermedios y otra para buenos nadadores. Pues, sean honestos al elegir la clase en la que se van a inscribir, nos advirtió, porque sería muy vergonzoso que tuviéramos que degradarlos frente a todos sus amigos. Bueno, él estaba convencido de que, en el mejor de los casos, era un nadador intermedio, pero jamás lo iba a reconocer ante los demás chicos de la clase. Así que se inscribió en la clase para expertos. ¿Ustedes imaginan lo que sucedió? Bueno, obviamente, el primer día de lecciones, la instructora los hizo nadar en la piscina uno por uno para poder evaluar la destreza. Después de que había cruzado la piscina frente a todos sus amigos, les dijo que estaba en el grupo equivocado. Y lo envió al extremo llano de la piscina. Decir que fue humillante sería minimizar demasiado la situación. Y pensar que hubiera podido evitarlo si hubiera leído el libro de los proverbios. La Biblia nos dice que, no supongamos que pertenecemos a los círculos altos, porque es mejor que se nos invite a subir, a que se nos haga bajar. Cuando recuerdo este triste y lamentable incidente, me doy cuenta de que si este compañero se hubiera inscrito en la clase de principiantes, le hubieran mandado a la de los intermedios y hubiera quedado como un héroe y no como un tonto. Sé que en el mundo occidental se nos ha entrenado para hacernos valer y buscar las primeras posiciones tan rápidamente como podamos. Pero el principio más sabio es mejorarnos a nosotros mismos para que los ascensos de la vida lleguen naturalmente. Si solo vivimos a los niveles más altos después de recibir la promoción, evitaremos vergüenzas, vergüenzas innecesarias a lo largo del camino. Y por supuesto, la Biblia no dice que no deberías ser ambicioso, ni trabajar duro, ni tener metas y sueños. Solo dice que lo deberías hacer con humildad y sabiduría. Muy pocas personas se recuperan de haber saltado al final demasiado temprano. Y una vez que quedaste marcado en una zona de desastre en las mentes de los demás, puede pasar mucho tiempo antes de que se presente otra oportunidad para avanzar. Y esa es la razón, entre muchas otras, por la cual el trabajo duro y la sabia humildad son la mejor alternativa y una luz de esperanza. Y esa es la razón, entre muchas otras, por la cual el trabajo duro y el trabajo duro y el trabajo duro y el trabajo duro y el trabajo duro.